Hola, ¿cómo están amigos? Bendecido viernes. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Buenos días, ¿cómo están? Espero estén muy bien en casita. Ya estamos prácticamente a un paso de este fin de semana, pero como cada día, aquí en tu programa Así de Fácil te traemos las mejores recetas y el día de hoy nos acompaña la Secretaría de Salud, como siempre tratando de cuidar, aparte de llevarte recetas sabrosas y deliciosas, tratando de cuidar esa parte de salud en tu familia. Y para eso el día de hoy nos acompaña la licenciada en nutrición, Patio Soro. Bienvenida, Pati, a tu programa Así de Fácil, como siempre nos traen recetas muy cuidadas, muy nutritivas, pero sobre todo muy coloridas y sabrosas, ¿no? Sí. Hoy le vamos a presentar, bueno, primeramente mi nombre es Patricia Osorio Jiménez, vengo de parte de la Secretaría de Salud, trabajo en el programa de nutrición en el Centro de Salud Aquiles Cerdán III de la jurisdicción Jalapa, Tabasco. Hoy le vamos a presentar o le vamos a preparar nopales con pollo y arroz con chayote. La otra preparación va a ser el agua acompañado con el agua de maracuyá o agua de carambola y una brocheta de frutas tropicales. Hoy una buena brocheta de frutas justamente para un rico postre porque también se antoja a los niños ahí en casita, si les vamos a dar quizás algún postre, pues qué bueno que sea de manera natural, ¿no? Que sea de la manera más natural, en este caso las frutas. Las frutas, sí, principalmente las frutas que nos aportan muchas vitaminas y minerales. Y aparte tan fácil de hacer, ¿no? Nada más picamos las frutas y obviamente al ratito les vamos a enseñar cómo se hace, obviamente yo sé que ahí en casita ya lo saben preparar, pero para que se vayan dando una idea de qué frutas nos conviene justamente para darles a los chiquitos ahí en la casa y a nosotros también como adultas. Y bueno, ¿con qué vamos a comenzar, Pati? Vamos a comenzar con el pollo con nopales. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros utilizamos dos piezas de nopales que se hicieron dos tacitas de nopal. Tenemos que saber que el nopal nos aporta mucha fibra, sobre todo mucha fibra nos aporta vitaminas y es importante también para nuestra dieta. Tenemos del lado de las proteínas que es el pollo, también el pollo es muy importante porque nos aporta poca grasa y nos aporta, este, nos ayuda también para la dieta. Exactamente, es muy buena proteína, ¿no? Es una proteína blanca que no aporta muchas calorías. Exactamente. Y justamente allá en casita, para los niños que están creciendo, para nosotros como adultos, las proteínas nos ayudan a cicatrizar. A veces luego los niños se caen, se raspan y bueno, también nosotros como adultos nos cortamos. ¿Y qué son las proteínas? Bueno, son las que unen justamente esas cicatrices. ¿Qué te parece, Pati, si voy dando los ingredientes del día de hoy para que ahora sí arranquemos a cocinar? Y para el día de hoy, ya saben, lápiz y papel cada vez que vayan a ver su programa así de fácil para anotar todos y cada uno de los ingredientes del día de hoy que aparte de ricos están muy saludables. Les vamos a ir dando poco a poco por qué deben de incluir en este caso, por ejemplo, los nopales. Nos decía Pati que tiene una muy buena cantidad de fibra para incluir dentro de la dieta. Y el día de hoy, este plato que vamos a comer de pollo con nopales cuenta con 241 calorías y tiene un costo de 20 pesos. Te voy a dar los ingredientes, verlos anotando. Por allá necesitamos 100 gramos de pollo, dos piezas de nopales, dos rebanadas de cebolla, una pieza de tomate, un diente de ajo, sal y pimienta y dos cucharaditas de aceite. Estoy sorprendida, Pati, aparte de las calorías, el costo del platillo realmente son ingredientes que no cuestan muy caros, pero aparte nos dan muchísimos beneficios, ¿no? Sí, porque aparte el nopal es un producto muy económico. También nos ayuda para la economía del hogar. Entonces, también como podemos ver el pollo, el pollo, la porción son 100 gramos. Esto, vamos a aclarar que es para una, la porción es para una sola persona y que aparte el pollo, pues tampoco lo podemos encontrar en cualquier, en cualquier mercado. Entonces, sí es importante saber que todos estos ingredientes son los que tenemos más al alcance en nuestra, en nuestra comunidad. También para que tenemos en cuenta de que no tenemos que buscar mucho los ingredientes, sino aprovechar todos los productos que tenemos al alcance. Exactamente. A veces decimos, bueno, 100 gramos de pollo, ahí vamos a ver un, por ahí ahorita vamos a mostrar la cantidad que son 100 gramos de pollo, porque Pati me decía igual que es muy importante pesar y medir todos los alimentos cuando nos los dan así pesados y medidos, ¿no? 100 gramos de pollo, ustedes ahí en casita a lo mejor dicen, no hombre, pues ahí no me alcanza, ahí estamos con la cantidad de cuánto es más o menos para que se den una idea 100 gramos de pollo. A lo mejor ahí en casita dicen, no hombre, pues la verdad no me va a alcanzar, pero realmente cuando agregamos verduras, cuando agregamos algunos otros tipos de preparaciones dentro de la proteína, por ejemplo en este caso que vamos a utilizar el pollo, pero si estamos agregando una buena cantidad de nopales, una buena cantidad de verduras, pues ya se hace un plato abundante, ¿no? Han de decir que las porciones son pequeñas, pero si juntamos todos los ingredientes, la porción se hace un tamaño, vamos a decir, tamaño bien, entonces ese es lo que nos ayuda, porque a veces lo que hacemos es que todos vamos a decir, desayunamos, comemos y cenamos, pero a veces la porción es la que nos falla, ¿por qué? Porque a veces aumentamos nuestras porciones al consumir nuestros alimentos y es lo que nos está ahorita afectando ahorita más a la sociedad, que es el sobrepeso y la obesidad. Exactamente, el sobrepeso y la obesidad, porque luego no sabemos medir nuestras porciones o a veces en la... Comemos, desayunamos muy bien, comemos muy bien, pero la cena es lo que más nos falla, que si unos taquitos, que si una tortita, que si unas empanaditas que luego se nos antojan y todo el día estábamos muy limpios y luego en la cena fallamos. Y bueno, pues al ratito te vamos a dar algunos tips para que no te pase eso ahí en casita y ¿qué te parece, Pati? Pues entonces empezamos a cocinar. Vamos a cocinar, sí. Vamos a empezar, vamos a agregar, vamos a sofreír primero el tomate, el tomate con las dos cucharaditas de aceite y la cebolla. Primero vamos a sofreír, vamos a colocar el aceite, las dos cucharaditas de aceite. Ahí estamos. Agregamos el tomate. El tomate, muy bien. ¿Y qué aceite nos recomiendas tú, Pati? A ver, cuéntanos. De preferencia que sea aceite vegetal o aceite de soya. No es recomendable utilizar manteca ni otra clase de aceite que contiene muchas grasas saturadas. Por eso es importante consumir el aceite vegetal, de preferencia. Pues ahí en casita entonces el aceite que tengamos, ¿no? El con el que tengamos acceso, el que nos salga bien. Hay algunos que recomiendan quizás el aceite de oliva, eso es por la cuestión del punto de humo, pero pues realmente tratemos de no usar tanto aceite. Yo creo que en este caso pues sería el hecho de medir la cucharadita, ¿no? O sea, no pasarnos de... Es importante medir la cucharadita, tener la porción de la cucharadita porque a veces utilizamos dependiendo. Vamos a decir la cuchara, a veces no vamos a utilizar una cucharadita de aceite que sea la cuchara donde preparamos el alimento. Siempre tienen que ser las medidas porque hay pequeñas, medianas y grandes. Entonces para el aceite se recomienda de preferencia utilizar las cucharas pequeñas para la porción del aceite para evitar que sea cocinar con mucha grasa. Muy bien, ahí están apareciendo los números en el estudio, son 99-32-89-2578. A lo mejor estás de manteles largos, quieres enviar un saludo, a lo mejor quieres preguntar algo de la receta del día de hoy o a la experta del día de hoy, la licenciada en nutrición Patio Osorio, a lo mejor del menú, bueno, pues ahí vamos a estar recibiendo. Recuerda que nada más recibimos mensajes y WhatsApp aquí en tu programa así de fácil. En lo que vamos dorando aquí los tomates, la cebolla, venme platicando, Patio, un poquito acerca del beneficio de ese nopal. Tan bueno que me decías, tan rico en fibra, tan lleno de tantos beneficios, ¿no? Sí, ayuda también, como contiene mucha fibra, ayuda mucho a la digestión, sobre todo a las personas que sufren de estreñimiento. Si consumimos el nopal, podemos ayudar a que la digestión sea más ligera y no tengamos ningún problema. Oye, ¿cómo me lo recomiendas tú? Porque luego hay gente, o bueno, luego encontramos en internet que si el jugo de nopal, que si el nopal cocido no tiene tanta fibra. ¿Qué me recomiendas? ¿Cocido, natural? A ver, ¿en cuál de, en qué presentación me recomiendas? Pues yo prefiero que lo consuman pues a como gusten, que sea cocido o que sea en jugo. Lo importante es que aprovechemos los nutrimentos que contiene el nopal, porque regularmente en los hogares casi no utilizan el nopal. Entonces utilizamos otra verdura y el nopal casi no lo utilizan. Lo rezagamos, ¿no? Por los niños luego dicen, ¡ay, no me gusta el nopal! Exactamente. Por eso es recomendable que utilicen el nopal y aparte, como ya les había mencionado, es económico y lo tenemos al alcance. Exactamente, no es muy caro. Ahora, yo he visto que hay gente, luego que compra el nopal o compra así quizás ya cortado, porque a veces no los venden ya cortados, este, y lo meten al refrigerador o al congelador, lo congelan y ya dos, tres días y lo sacan ya cuando lo van a utilizar. Yo no les recomendaría que lo congelaran porque la fibra del nopal se encuentra dentro de la babita del nopal. Esa babita que luego dice, ¡ay, se siente media viscosa! Como que no gusta ese sentir. Pero toda la fibra está dentro de esa babita. Entonces cuando lo descongelamos, pues prácticamente la fibra se va en el agua donde lo estamos descongelando. Yo no les recomendaría congelarlo. Así que, pues también eso es una buena una buena indicación, ¿no? Para la gente que a lo mejor acostumbra, porque sí he conocido de gente que sí congela el nopal. Y a ver, Pati, entonces, pues el día de hoy tenemos un menú muy cuidado, pero también de 20 pesos. Al ratito vamos a hablar un poquito acerca de los costos, porque aquí en Tabasco tenemos muchos productos y tenemos cosas muy baratas, las cuales podemos aprovechar aquí en el Edén, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Sino que seguimos viendo este tomate y esa rica cebolla. Vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa. Así de fácil. ¡Gracias! llamada a tu publicito, joder, o una amiga o vecina. Acuerden un código de alerta. Prepara una mochila de emergencia. Llama al 911. ¿Quieres descubrir el Edén de México? ¡Hazlo con tu Pasaporte Tabasco! Tu pasaporte al edén. Encuentra restaurantes, hoteles, tours, productos 100% tabasqueños y las promociones del día.Р Solo entra a pasaportetabasco.com O busca el código QR en nuestras redes sociales. También puedes registrar a tu empresa. Ven a vivir las mejores experiencias. Próximamente nos vemos en Tabasco, Secretaría de Turismo. Gobierno de Tabasco Los incendios también impactan el entorno urbano. Ayúdanos a prevenirlos. En temporada de sequía el riesgo aumenta. Sigue estas recomendaciones. Evita quemar basura y arrojar colillas de cigarro en terrenos baldíos. No realice esquema de pastizales. Mantente alerta. Si identificas un principio de incendio, repórtalo de inmediato al 911. Por el bienestar de todos, apaguemos el riesgo. Ipset Gobierno de Tabasco Compadre, reemplacó su carro. No, ya no pude por la contingencia. Pues a partir del 8 de junio, agende su cita en tabasco.gob.mx-finanzas para sus trámites vehiculares. En caje de placas no habrá inspección vehicular. Y los descuentos 100% en multas, recargos y datos de ejecución anteriores al 2020 por refrendo, caje de placas e IEP. Recuerde, solo atenderán por cita. Ahorita me conecto. Tú también regularízate. Secretaría de Finanzas Gobierno de Tabasco En el mundo se viven tiempos difíciles, pero la música es un sinónimo de libertad y unión. Lo invitamos a disfrutar del concierto virtual que ha organizado la Fundación Irina Zamoraeva, con músicos de México y todo el mundo. Sábado a las 20 horas. En la tiendita de Don Tomás, en la frutería de Doña Carmita o en la carnicería de Don José. En esta contingencia por COVID-19, compra local. Si necesitas hacer tu despensa, acude a los negocios cercanos a tu casa. De esta manera, apoyarás la economía de tus vecinos. Evitas tomar transporte y hacer fil en el supermercado. Recuerda, usa cubrebocas y guarda tu sana distancia. Juntos y solidarios saldremos adelante. Tabasco es alegría, calidad y el trabajo honesto de su gente. En Tabasco, somos lo bueno. Visita loquesomos.tabasco.gov.mx y descubre productos y servicios que las empresas tabasqueñas pueden llevar a tu domicilio. Si tu negocio tiene este servicio, regístralo en esencia.tabasco.gov.mx Consume Local. Juntos y solidarios saldremos adelante. CEDEC Gobierno de Tabasco Ser tabasqueño es un orgullo. Ocupar el primer lugar en COVID-19, no. Por eso, sal solo si es indispensable. Usa cubrebocas y mantén tu sana distancia. En los puntos de control preventivos y sanitarios, sé paciente. Son para protegerte y evitar más contagios. Este virus ya ha costado muchas vidas. Por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco La Cidad количества La Cidad hospitalized La Cidadi Esa es la Cidad La Cidad La Cidad así de fácil haciendo este rico pollo con nopal ya pusimos a cocer el pollo en un poquito de agua me decías un poquito de agua y también vamos a poner a cocer el nopal el nopal para que empecemos a hacerlo para que ya al momento que ya esté todo cocido vamos a juntar todos los ingredientes y vi que cuando comenzamos hablabas muy bien acerca de que bueno vamos a necesitar dos nopales y que se hizo dos tacitas hablábamos de las porciones el nopal fue un tamaño mediano y se utilizaron dos nopales entonces de esos dos nopales salieron dos tacitas de nopal entonces pues podemos ver que si este si es la comida aumenta al momento de prepararlo porque si agregamos o combinamos tanto como podemos decir tenemos la proteína y tenemos la verdura y aquí ya tenemos por ejemplo dos grupos de alimentos las proteínas y las frutas y verduras que contienen vitaminas y minerales exactamente los alimentos de origen animal que bueno los que más nos convienen en este caso ¿cuáles serían? ¿el pollo? el pollo la carne de res el pescado son los alimentos que más se recomiendan porque por ejemplo se recomienda en cantidades mínimas o que no se consuma es la carne de cerdo ¿por qué? a ver Pati cuéntanos porque la carne de cerdo contiene mucha mucha grasa y aparte también sus derivados como son el chicharrón la longaniza el chorizo entonces si tenemos que evitar el consumo de esos alimentos sobre todo porque en los pacientes que son diabéticos o hipertenso porque eso les ayuda o les aporta mucha grasa y hace que las complicaciones de la enfermedad aumente bueno pues ahí estamos viendo las recomendaciones de la licenciada de nutrición Patio Osorio y hablábamos hace un momento de los beneficios innumerables que tiene el nopal yo creo que es una verdura a veces muy rezagada decíamos que a veces lo dejamos fuera del plato o lo vemos y la babita que es lo que no nos gusta esa parte viscosa de la babita del nopal pero que bueno yo creo que si nos damos a la idea en diferentes preparaciones no nada más con pollo a veces el nopal asado nada más también con un poquito de limón con un poquito de sal a lo mejor también un nopal a la mexicana muy rico hay diferentes maneras de prepararlos si exactamente y pues lo tenemos que aprovechar porque como ya había mencionado mucha gente no le gusta el nopal por lo que usted menciona que que está muy baboso no les gusta la consistencia viscosa entonces si es importante consumirlo sobre todo porque ahí contiene toda la fibra o todas las vitaminas que contiene el nopal exactamente ahí estamos con todas las cuáles son estas vitaminas que a lo mejor me convendrían a mí para que yo consuma nopal a ver a ver contiene vitamina B que es que ayuda a la inmunización del cuerpo entonces sí tenemos que aprovecharla porque es la que nos da más que nos mantiene nuestro sistema protegido sobre todo de enfermedades más ahora que tenemos muchas enfermedades entonces es importante la alimentación aprovechar todos los nutrimentos que contienen los alimentos muy bien ahorita que estamos cociendo el nopal no le ponemos un poquito de sal un poquito de pimienta que hay que ponerle para darle también sabor ahorita nada más del nopal le vamos a agregar una pizca de sal para que también tenga algo de sabor algo de sabor porque luego dicen bueno es que la comida de dietética o la comida cuidada pues no sabe a nada nada más así tener obviamente cuidado con la cantidad de sal con esa pizca de sal que le vamos a poner a veces agarramos tres dedos y es nuestra pizca de sal hay que tener cuidado en las cantidades siempre tienen que ser cantidades pequeñas para que así no contengan mucha sal también tenemos que cuidar la cantidad de sal que utilizamos para los alimentos sobre todo porque por las enfermedades que ahorita tenemos más seguidas o más en nuestro estado que son diabetes y la hipertensión y si nosotros utilizamos o excedemos las cantidades de sal o en las preparaciones de las bebidas con azúcar eso también ayuda a aumentar todas estas enfermedades como la diabetes y la hipertensión muy bien yo siempre he dicho que la salud no se compra en la farmacia sino se cocina en la casa y aquí es donde empieza la salud señores a lo mejor bueno pues ya a veces padecemos ciertas enfermedades que nos van degenerando poco a poco o mermando la salud y muchas veces es a través de los alimentos como podemos ayudarnos a combatir esas enfermedades pero también a veces somos muy necios y a pesar de saber que tenemos ciertas enfermedades seguimos comiendo lo que sabemos que no nos conviene entonces pues obviamente la recomendación es que te cuides tú para que así también cuides a tu familia ¿no? también es muy importante pensar no nada más en nosotros sino en la familia porque a veces también es la familia del enfermo la que también sufre ¿no Pati? sí porque si hay un enfermo mamá si hay un diabético o un hipertenso en nuestra familia pues toda la familia tiene que cooperar porque no solamente a veces dice esta dieta vamos a suponer vamos a hacer un ejemplo de mi tío entonces pero él vive con nosotros el que está a dieta nada más él y toda la familia come de todo entonces la familia se tiene que integrar a la alimentación sana entonces siempre es importante que cuando haya un diabético o un hipertenso en la familia pues todos tenemos que tener el mismo consumo de alimentos y apoyarlo a que cuide de su alimentación exactamente vamos a ver cómo va el pollo por allá vamos a voltearlo Pati yo creo ¿no? vamos volteando el pollo que tanto tiempo le agregamos algo sí le agregamos pimienta y le agregamos una pizca de sal igual muy bien bueno lo que vamos cociendo este pollo lo vamos volteando una pizca de pimienta pimienta sal ahí lo estamos viendo en pantalla justamente vamos a esperar a que se vaya cociendo y ahora sí Pati nos decías que tú vienes de la jurisdicción de Jalapa de Jalapa ¿qué tanto hacen? cuéntame en esa jurisdicción pues nosotros ahí en el centro de salud damos orientación alimentaria va dirigida principalmente a niños adolescentes a embarazadas a pacientes con enfermedades crónicas degenerativas nosotros apoyamos principalmente vamos a a las escuelas a darle orientación alimentaria a darles talleres a explicarles la importancia de la alimentación en la vida diaria entonces también a los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas les damos orientación para ayudarlos o apoyarlos a que su enfermedad o vamos a decir os o la lo que padecen sea o se vaya corrigiendo o vaya controlando porque como todos sabemos la diabetes y la hipertensión no son enfermedades curables son enfermedades controladas entonces nosotros aportamos cada vez que llegan a la consulta a darles orientación alimentaria para que ellos mejoren la salud bueno pues ahí estamos con que todo hacen todo lo que hacen ahí en la jurisdicción de Jalapa alrededor de la salud y de la nutrición y que te parece si vamos con esta brocheta de frutas en lo que estamos esperando a que se vaya calentando y cociendo ese rico pollo y ese rico nopal vamos con la brocheta de frutas para esta rica brocheta de frutas vamos a necesitar una rebanada de piña un cuarto de taza de sandía un cuarto de taza de melón un tercio de taza de yogur natural una pieza de ciruela y una varita de madera bueno pues ahí hay en casita las varitas que quieran y la cantidad de fruta también a lo mejor vamos a hacer tres, cuatro, cinco brochetas aquí les vamos a enseñar una y ahora sí Pati platícame un poquito acerca de estas frutas que estamos incluyendo dentro de esta brocheta sobre todo estas frutas pues son cosechadas aquí en el estado entonces por eso escogimos esta principalmente aquí vamos a la sandía la sandía por ejemplo contiene mucha cantidad de agua entonces contiene también vitamina C entonces es importante ocuparla porque aparte que contiene vitaminas y contiene la cantidad suficiente de agua entonces podemos aprovecharla para consumirla del diario lo que pasa es que a veces la gente no consume a veces cuando le dicen tienes que consumir dos litros de agua diario no precisamente tiene que ser el agua simple sino también puede ser el agua de frutas muy bien ahí estamos viendo esa sandía que dice Pati que tiene una muy buena cantidad de vitamina C y la vitamina C señores no la puede encontrar en otro alimento que no sean las frutas así que por eso es muy importante consumirlas no la pueden encontrar en el pollo no en el huevo no en la carne no en las verduras sino nada más en las frutas entonces por eso es importante incluir las frutas dentro de nuestro plato de alimentación y que les parece si antes de seguir cocinando y haciendo estas ricas brochetas vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa así de fácil con sana distancia protégete del COVID-19 al hacer fila por las tortillas la despensa ir al banco o a la frutería fórmate a metro y medio de cada persona lleva puesto tu cubrebocas y usa gel antibacterial después de pagar o recibir dinero por tu salud y la de todos cuídate gobierno de Tabasco mami, papi ¿por qué la gente usa cubrebocas? ¿aún no podemos salir? tengo miedo durante la cuarentena los niños y niñas pueden sentir temor angustia o tristeza platique con ellos sobre la enfermedad escuche sus dudas y miedos explícales la importancia de cuidarse y estar en casa si necesitas ayuda marca la línea de la vida 800-911-2000 con salud emocional saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco oye te llegó el audio de whatsapp no que dices que ya está lleno el hospital ¿y quién lo dice? el primo de un amigo el primo de un amigo no es una fuente oficial en tiempos de contingencia evita propagar el miedo las mentiras y la desinformación ante los rumores no te alarmes mejor infórmate Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco Tabasco acumula 10.221 contagios mientras tanto en Tabasco continúan aumentando el número de casos 223 casos más de COVID-19 se confirmaron 794 contagios 33 defunciones más en las últimas 24 horas los contagios y las muertes son una realidad el próximo puede ser tú mamá abu si no aquí le traje su defensa y medicina durante esta contingencia sigamos cuidando a nuestros adultos mayores y personas vulnerables a COVID-19 como embarazadas o quienes tienen enfermedades crónico-degenerativas es muy importante que permanezcan en casa para proteger su salud llámales con frecuencia anímalos con pláticas alegres y procura sus alimentos y medicinas juntos y solidarios saldremos adelante Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco en la reactivación económica de Tabasco las empresarias y empresarios tienen un papel muy importante para hacer la construcción de esta nueva normalidad por lo que la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado de Tabasco brinda para ellos una herramienta digital que facilitará el proceso de reactivación de sus negocios una plataforma informativa donde podrán acceder para conocer las medidas preventivas y protocolos que deberán implementar en la reactivación empresarial ingresa ya a semáforo.tabasco.gov.mx registra tu empresa la información proporcionada será validada por la SEDEC y la Secretaría de Salud conoce cómo crear el Comité de Seguridad y Sanidad que será esencial para tu empresa y descarga los protocolos lineamientos y medidas preventivas para la capacitación de tu personal recibirás un código de confirmación QR y un certificado emitido por la SEDEC para cualquier duda o aclaración sobre cómo instrumentar los protocolos para tu empresa comunícate al 9933 109767 o al 9933 109770 Inicia ya la reactivación económica de tu empresa y forma parte de una nueva normalidad Preocupado por cuánto vas a pagar en tu próximo recibo despreocúpate la aplicación se puede contigo cuenta con un simulador de consumo que te brinda un estimado de tu próximo pago es muy sencillo solo tienes que ingresar la lectura actual de tu medidor y listo no esperes más descárgala ya él es chismosín le encanta propagar mentiras y alarmar o la vecina ya escuchó que la de enfrente se murió por coronavirus como usted chismoso la vecina se fue a su pueblo por la cuarentena mentiroso tú también córtale a la desinformación evita ser víctima de personas malintencionadas que envían información falsa por redes sociales whatsapp o cualquier medio antes de compartir consulta las fuentes oficiales prevenir está en ti secretaría de salud gobierno de tabasco televisión tabasqueña donde lo bueno pasa y seguimos continuando aquí en tu programa así de fácil ya está este nopal cocido aquí con un poquito de cebolla con un poquito de tomate le pusimos otro poquito de sal para que agarre bien el sabor pero recuerden que una pizquita es una pizquita no tres dedos y bueno pues ahora sí estamos desmenuzando ya el pollo para terminar este rico nopal con pollo jitomate cebolla y si quieres en lo que yo te ayudo a desmenuzar sígueme platicando pati yo lo voy yo voy descebrando ya este rico pollo pero sígueme platicando acerca de esa brocheta ¿no? de frutas platicamos que la vitamina C nada más las encontramos en las frutas entonces no hay otro alimento no es que si como pollo voy a tener vitamina C no es que si como res o huevo voy a tener vitamina C nada más en las frutas y esa agüita que tienen las frutas nos va a hidratar ahorita justamente que tenemos estas altas temperaturas porque no es una agüita normal no es como el agua que nosotros tomamos normalmente el agua que contienen las frutas es un agua viva que tiene muchísimos beneficios para la salud y el organismo ¿o no pati? sí son muy importantes las frutas porque son las que contienen la mayoría de vitaminas y minerales como el potasio y entonces si es importante vamos formando ahorita vamos a agregar el melón el melón que también contiene mucha vitamina C la mayoría contiene vitamina C y contiene mucha agua también vamos a agregar la piña que aparte de ser antioxidante contiene vitamina C también entonces vamos a ir formando la brocheta completa de frutas cuéntame eso de antioxidante pati muchas veces escuchamos esa palabra antioxidante antioxidante ¿qué significa esa palabra y por qué tenemos que elegir los alimentos que contengan más antioxidantes? porque los antioxidantes nos ayudan sobre todo a mejorar la salud sobre todo por ejemplo el de la piel la piel nos ayuda a que no se nos seque y sobre todo para que estemos sanos sobre todo para hidratar exactamente como su palabra lo dice antioxidante muchas veces comemos alimentos que ayudan algunos radicales libres esto que hace que nos envejece la piel muchos alimentos procesados muchos alimentos con mucha cantidad de grasa lo que hacen es que repercuten todo lo que comemos señores tiene un impacto directo en la salud y en este caso por ejemplo en la piel que como decía Pati es donde más se nota a veces les preguntamos a alguien oye que edad tienes tengo 18 años hijo le parecías más pareces más grande eso es lo que nos ayuda a los antioxidantes si comemos una buena cantidad de frutas o de verduras y tenemos una muy buena alimentación vamos a permanecer jóvenes sobre todo las mujeres allá en casita que cuidamos esta parte entonces por eso hay que incluir aquellos antioxidantes dentro de nuestro plan de alimentación o bueno dentro de nuestro plato del diario comer por eso es el beneficio de los antioxidantes para no obviamente vernos más grandes de lo que tenemos sobre todo nosotras las mujeres que nos cuidamos mucho y bueno pues ahí estamos si quieres Pati yo voy checando eso pero que más le vamos a poner a esa brocheta al final a la brocheta le pusimos unas ciruelas pasas para terminar la decoración de la brocheta y al final le vamos a colocar yogur que también es una cuarta taza de yogur no vamos a colocar mucho yogur nada vamos a colocar en algunas partes o al gusto como le guste a la persona que vaya a consumir la brocheta un poquito de yogur si tenemos a lo mejor ahí en casita un poquito más de economía podemos comprar el yogur griego tan bueno que tiene el doble de proteína menos cantidad de grasa menos cantidad de azúcares pero si no ¿cuál estamos utilizando ahorita? ahorita estamos utilizando el yogur natural ¿y ese qué beneficio tiene Pati? a ver cuenta el yogur natural también contiene mucho calcio y también contiene proteínas que es de la leche entonces es importante también consumir el yogur en nuestra dieta siempre tenemos que ir combinando tanto proteínas frutas y verduras y lípidos lípidos siempre se recomienda en cantidades mínimas y los hidratos de carbono también en cantidades mínimas son los alimentos que nosotros tenemos que medir exactamente ahí estamos con las brochetas para el postrecito comenzamos con el postre ¿no? que es lo que más le gusta a los niños y a la gente ahí en casita y ya dimos algunos beneficios de la fruta y en lo que Pati estaba armando la brocheta ahí estamos viendo la brocheta de estas frutas ya saben son los únicos productos naturales donde podemos encontrar la vitamina C encontramos un agua pero el agua viva del producto realmente el beneficio de la fruta no lo encontramos en ningún otro producto natural y bueno pues en lo que Pati estaba haciendo estas ricas brochetas yo me iba adelantando desmenuzando este pollo por acá tenemos los nopales con tomate cebolla hablábamos que los nopales tienen una muy buena cantidad de fibra la cebolla bueno pues nos ayuda ahorita que estamos en estos tiempos que está cambiando ¿no? o sea a veces tenemos ahorita con los altos calores muchas veces el cambio de temperatura brusco nos producen inclusive algunas afecciones respiratorias la cebolla nos ayuda muy bien a descongestionar el pecho ¿no? entonces para que la incluyan ahí dentro de su plan y ahora sí ¿qué más tenemos? en lo que yo voy cociendo estos nopales que se ven deliciosos señores pues tenemos vamos a preparar de agua agua de carambola vamos a este primero tenemos que lavar y desinfectar la carambola entonces tenemos que cortarlos cortarlos en cuadritos tan bonita la carambola que hasta para decorar un plato ¿no? porque hasta la forma de estrellita tiene entonces si tenemos aquí va a ser nada más para preparación de una persona vamos a utilizar una carambola vamos a utilizar también este 250 mililitros de agua 250 mililitros de agua que es la cantidad de agua que debemos de tomar ¿verdad? bueno pero no dentro de todo el día sino en en el transcurso del día vamos a decir podemos tomar consumir 8 vasos de agua aproximadamente cada vaso de 250 mililitros entonces regularmente nosotros utilizamos en casa un vaso que la porción es exactamente 250 que es un vaso mediano exactamente 250 mililitros pues en cada comida es muy recomendable y aparte de eso como son 3 comidas pues 3 vasos y los otros 5 vasos pues ya alrededor del día sobre todo sobre todo ahorita que tenemos mucho calor y decías tú en la colación la colación principalmente en la colación podemos utilizar el agua por ejemplo no durante en la comida precisamente tomamos el agua también en colaciones si nos da hambre o nos da sed en el transcurso entre el desayuno y la comida o la comida y la cena pues ahí podemos utilizar los vasos de agua exactamente recuerden estar bien hidratados sobre todo por las altas temperaturas que tenemos ahorita en el estado y bueno pues voy a leer un poquito de los saludos que ya tenemos por acá saludos a todos bendiciones quiero felicitar a mi niña Camila Ivette Selván García que mañana cumple nueve añitos de vida de parte de toda su familia Selván García que la amamos mucho de la ciudad industrial muchas gracias por acá por esos saludos a doña Elvirita Sepúlveda muchísimos saludos a su invitada de Secretaría de Salud muy buenos los consejos saludables y los platillos se ven muy sabrosos excelente fin de semana saludos al staff y a la producción por acá nos mandan saludos al staff y a la producción no nos dicen quién pero nos mandan saludos por favor vayan a enviar saludos pónganme sus nombres porque nada más nos mandan saludos también a la nutrióloga invitada el día de hoy que muy buenos consejos de nutrición muchas veces no nos dicen quiénes son por favor anoten su nombre porque luego estar averiguando pues queremos pasar el saludo y queremos saludar y felicitar pero pues no sabemos a quiénes por acá vamos a saludar a Roberto Zachary a Jesús Manuel Cabrera Arias y a Karina Farías que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook ahorita vamos a revisar quién más nos está viendo pero ahora sí me voy con este rico nopal que seguimos de pollo pero ahora sí tenemos ya esa carambola no esté patilla lista tenemos el agua la carambola ¿qué más? el agua la carambola y una cucharadita de azúcar ahorita vamos a licuar la carambola y ahí en lo que estamos licuando la carambola yo te recuerdo que si necesitas salir de tu casa para lo indispensable vayas a la plataforma de Facebook para que no te pierdas ninguno de los pasos ni ninguno de los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy y bueno en lo que seguimos cocinando este rico pollo con nopal y haciendo esa rica agua de carambola ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa así de fácil ¿usarás el transporte público? evita contagiarte de COVID-19 siguiendo estas recomendaciones utiliza cubrebocas es obligatorio para choferes y pasajeros usa gel antibacterial luego de pagar o recibir dinero siéntate a metro y medio del chofer o pasajeros y si es taxi o pochimóvil ocupe el asiento trasero por tu salud y la de todos cuídate Secretaría de Movilidad Gobierno de Tabasco En Tabasco contamos con riquezas naturales bellos humedales y fauna sin embargo son afectados por los incendios si planeas una quema controlada para fines agrícolas solicita el permiso de la SEDAFOP o autoridades municipales con 15 días de anticipación recibirás asesoría para evitar desastres y sanciones por el bienestar de todos apaguemos el riesgo Ipset Gobierno de Tabasco Las y los diputados seguimos trabajando para buscar soluciones ante la emergencia sanitaria realizamos conversatorios y foros junto con autoridades empresarios y sociedad civil nos reunimos en comisiones presentamos iniciativas de ley y puntos de acuerdo entregamos 125 millones de pesos para apoyar con 400 mil kits de protección a médicos residentes del sector salud Unidos vamos a salir adelante Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Acompáñanos a redescubrir los maravillosos rincones de México y disfrutar de la gastronomía música y un viaje a sitios arqueológicos para conocer su historia a través de la serie infantil Somos México una mirada lúdica al patrimonio mexicano sábado a las 3.30 de la tarde y repetición el domingo a la 1 de la tarde por Televisión Tabasqueña donde lo bueno pasa Emilio Lozoya Austin exdirector de Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto llegó a las 12.44 de la madrugada de este viernes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras ser extraditado desde Madrid el exfuncionario enfrenta dos órdenes de aprehensión por los delitos de cohecho asociación delictuosa y lavado de dinero en medio de un fuerte operativo de seguridad fue trasladado desde el hangar de la Fiscalía General de la República hacia el reclusorio norte donde fue ingresado para ser puesto a disposición de la autoridad judicial la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco confirmó en las últimas 24 horas 299 nuevos casos de COVID-19 y la defunción de 28 ciudadanos según los datos proporcionados por la institución ya suman 16.210 contagios de COVID en todo el Estado precisó que se han recuperado 12.825 contagiados mientras 1.611 continúan con la enfermedad activa en su organismo y 1.513 han perdido la batalla contra el virus del siglo XXI más información a las 2 de la tarde y seguimos aquí en tu programa así de fácil y el día de hoy me recibieron la verdad con un regalo muy bonito a lo que le quiero mandar un saludo y un abrazo a mi amiga Berito Gallegos y a Selena Rivera una taza mágica muy bonita aquí lo pusimos a calentar hace un momento ahí estamos viendo ahí el logo del programa así de fácil muy bonita y muy cookies esta taza que ya le dieron por acá una potecita también a Berito muchísimas gracias a Selena Rivera quien nos hizo este regalo por allá volteó y por allá dice Susy muchísimas gracias por este bello regalo el día de hoy voy a seguir leyendo algunos de los mensajes de toda la gente que nos está viendo en lo que estamos montando este rico pollo con nopal por acá dicen hola buenos días saludos para la señora Leticia Pérez Gallego de sus hijos que la quieren mucho y siempre están al pendiente de ella buenos días a todos los del programa soy la señora Karina muy buen platillo el que están haciendo Dios los bendiga un beso y un abrazo a la señora Karina que nos está viendo creo que si no miento es de Macuspana y nos ven diariamente por acá Jenny Sugey Suárez de la Cruz saludos Susy hermosa muchísimas gracias Dios le bendiga a Yuli García a Berenice Barragán le mandamos un saludo un beso y un abrazo a Jesús Manuel Cabrera Arias buen y excelente día a todos por allá excelente menú saludos a todos por allá y a Pote estamos viendo la transmisión desde la producción de Pan Zarepta y Dagos Pizza pues un beso porque la vez pasada nos trajeron una pizza por acá y una demostración de esos panes así que un beso y un abrazo al chef Jesús Manuel Cabrera por acá a Karina Farías le mandamos un beso y un abrazo también que nos está viendo y a Isela Bocanegra buen fin de semana a todos desde Villahermosa Tabasco muchísimas gracias por esos mensajes tan bonitos que nos llegan por acá quiero felicitar a mi niña Camila Ivette Selván que mañana cumple nueve años por acá creo que es el mismo mensaje que leí hace un momento de la familia Selván García que la amamos mucho de la ciudad industrial gracias muchísimas gracias a toda la gente pues ahora sí vamos a ver el montaje ya prácticamente teníamos listo este pollo con nopal ahí lo decoramos con unos ricos pimientitos rojos y vamos a mostrar cómo quedó lo pusimos en una camita de lechuga y lo decoramos con pimiento rojo con pimiento rojo y para acompañarlo vamos a tener un rico arroz con chayote también vamos a mostrarlo acá por acá el pásenme el arroz con chayote aquí tenemos ya este arroz con chayote pero a ver cómo lo hacemos Pati venme platicando aquí por porciones de tiempo ya tenemos el arroz el arroz vamos a prepararlo vamos a poner a hervir dos tazas dos tazas de agua ya que está hirviendo el agua se le va a agregar también un cuarto de arroz el arroz se utiliza en cantidades mínimas por su gran contenido de almidón y sobre todo porque tenemos que cuidar como pertenece al grupo de cereales tenemos que cuidar las cantidades que utilizamos en este en este alimento vamos a utilizar también un diente de ajo y vamos a utilizar una pizca de sal y también lo vamos a poner a cocer con chile dulce y con chayote chayote ya lo tenemos lo estamos cociendo para agregarlo también entonces sí es importante que ya que está hirviendo el agua vamos a colocarlo vamos a colocar el arroz que se cueza se le agrega el pimiento el ajo y le vamos a agregar la pizca de sal ahí les estamos mostrando un poquito de la demostración de cómo se hacen estos ricos arroz con chayote vuelvo a repetir los ingredientes si te lo perdiste es 20 gramos de arroz o un cuarto de taza de arroz media pieza de chayote una rebanada de cebolla una rebanadita de chile dulce o en este caso estamos utilizando pimiento y una ramita de cilantro y una pizca de sal ya estamos con los ingredientes vamos a poner pero pues por cuestiones de tiempo aquí ya traíamos el arroz previamente recuerden que el menú de hoy fue un rico pollo con nopales un rico pollo a la mexicana con nopales unas brochetas de frutas que ya hablábamos cuáles son esos beneficios que nos tienen las frutas a ver Pati recuérdame esos beneficios que tenemos en las frutas y por allá para acompañar esos pollos con nopales el arroz con chayote y una rita una rica agua de carambola a ver recuérdame esos beneficios de por qué tengo que incluir las frutas dentro de mi plato de alimentación Pati porque las frutas nos dan sobre todo vitaminas y minerales y sobre todo nos dan la fibra y sobre todo la cantidad de agua que nuestro cuerpo necesita entonces por eso siempre es importante realizar cuatro porciones de frutas al día nosotros a veces no incluimos en nuestra dieta las frutas o las verduras entonces siempre es importante agregarla a nuestra dieta porque como ustedes pueden observar el platillo está compuesto por los tres grupos de alimentos que son las frutas y verduras los cereales que es el arroz y las proteínas o las carnes y leguminosas ahorita no utilizamos leguminosas pero utilizamos la carne que nos dan las proteínas entonces ahí tenemos ya un plato completo o un plato de alimentación sana exactamente ahorita hablaba Pati acerca de las leguminosas un grupo muy importante también dentro del plato de comida pero bueno en este caso hay las leguminosas que son los frijoles las lentejas las habas todo este tipo de granos que comemos a veces en caldo cosas así contienen proteína pero la contienen incompleta ¿qué pasa con los alimentos de origen animal? en este caso como estamos utilizando el pollo es una proteína muy completa contiene todos los aminoácidos imagínense una pared y que los aminoácidos son los blocs entonces hagan de cuenta que por ejemplo en este caso el pollo es una pared completamente hecha pero bueno en el caso de los frijoles las lentejas y todo eso es una pared no completamente terminada ¿cómo podemos hacer para que el frijol las lentejas las habas si sean una proteína completa? bueno lo que tenemos que hacer es combinarlo con cereales en este caso un rico una rica un rico plato de frijol con arroz es una proteína completa a lo mejor vamos a comer lentejas y le ponemos un poquito de tortilla pues ya ahí tenemos una proteína completa así podemos cambiar y jugar con nuestros alimentos pero bueno entonces obviamente pues los licenciados en nutrición en este caso Patti pues nos los explicaba también ¿no? y justamente bueno Patti ¿tienes algún saludo alguien que te esté viendo en este momento? nada más saludos a mis compañeros de la jurisdicción sanitaria 09 Jalapa es para ellos que ellos me pidieron que les mandara yo saludos desde acá donde lo estaban viendo pues un saludo y un beso a la jurisdicción sanitaria que nos están viendo desde Jalapa ¿verdad? desde Jalapa y como ya les había mencionado para que vean la cantidad que a veces piensan que las porciones son pequeñas pero si observan las cantidades si son algo abundante para una persona y para que una persona quede satisfecha muy bien entonces te encontramos también en Jalapa Patti recuérdame que es lo que hacen ahí en la jurisdicción sobre todo en nutrición 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 lo que nos encargamos es de brindar la orientación alimentaria a los niños a los adolescentes a los padres de familias y a las embarazadas y a los enfermos crónicos degenerativos entonces si es importante que este la orientación porque es lo que nosotros enseñamos regularmente acudimos a las escuelas para que los niños aprendan a alimentarse desde pequeños y que aparte de la alimentación tienen que incluir actividad física por lo menos media hora diaria y este y ya incluyendo alimentación sana más ejercicio es una vida saludable sana eso es lo que eso es muy importante siempre he dicho que el dúo dinámico para cuidar la salud es la parte del ejercicio y la parte de la alimentación aquí señores comienza la salud desde la estufa de la casa prácticamente y obviamente hacer la elección de los alimentos desde la selección de los alimentos que vamos a incluir dentro de nuestro plan de comida y bueno pues no me queda más que agradecerte Pati muchísimas gracias por haber venido darnos estas explicaciones todos estos tips alrededor de la nutrición muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento no se pierdan el lunes su programa así de fácil en punto de las 10 de la mañana que pasen un excelente fin de semana y quédense en la señal de televisión tabascoña para ver la programación completa y ahorita las 11 programa este día nos vemos a continuación este día eres joven y sales de casa sin necesidad porque crees que el COVID-19 no te enfermará te equivocas puedes contagiarte no tener síntomas y ser portador poniendo en riesgo a más población sobre todo a personas con obesidad e hipertensión por ejemplo amigos papás o abuelos tu exceso de confianza los enferma mejor quédate en casa por tu salud y la de todos cuídate secretaría de salud gobierno de tabasco la diferencia entre salir a la calle hoy o quedarte en casa es que mañana no estés para poder elegir de quedarte en casa hoy depende tu salud y la de todos de tus padres tus abuelos los abuelos de tus amigos tus vecinos